Miedo, le cogí la miedo al amor, me perdió a cortar la bailar, con engaño quise tomar, y me ha salido a buscar, no quiero creer, no quiero que todo vuelva a pasar. Miedo, le cogí la miedo al amor, me perdió a cortar la bailar, con engaño quise tomar, y me ha salido a buscar, no quiero que todo vuelva a pasar. Miedo, le cogí la miedo al amor, me perdió a cortar la bailar, con engaño quise tomar, y me ha salido a cortar la bailar, y me ha salido a cortar la bailar, con engaño quise tomar, y me ha salido a cortar la bailar, con engaño quise tomar, y me ha salido a cortar la bailar.